Esta segunda jornada de Autismo y Educación Inclusiva viviendo realmente un día muy intenso en cuanto a intercambio de experiencias en los tres talleres que están dictando las reconocidas especialistas del programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista. Hay como dos cambios de paradigmas fuertes y esenciales, unos en el modelo de discapacidad y unos en el modelo de educación. Los dos se mueven hacia lo que es lo inclusivo. La inclusión tiene que ver con las actitudes de la sociedad y cómo nosotros aceptamos a la gente que estamos alrededor, cómo aceptamos a esa persona que quizás es diferente, pero diferente, igual de diferente que todos nosotros. Así que inclusión tiene que ver con una actitud, te diría. Este es un taller que tiene que ver con educación primaria inclusiva con foco en chicos con TEA. Las maestras y los docentes son gente muy importante en la vida de los niños porque están mucho tiempo en contacto con ellos y un docente que sabe observar y sabe darse cuenta cuando hay una señal de alarma puede llegar a cambiar la vida de un niño. Cabe también destacar la presencia de pediatras y demás especialistas de la salud en una charla paralela que se está desarrollando junto a los talleres y que está dictando la pediatra infantil, Karina Goodson, también integrante de Panacea, y que también está convocando a otros actores fundamentales en los que nosotros insistimos tienen que ser protagonistas en la detección precoz para la atención temprana de niños que tengan alguna dificultad y que puedan estar dentro del espectro autista. Es interesante ver las devoluciones que estamos teniendo, sobre todo en los BREC, cuando nos encontramos con diferentes docentes en los diferentes niveles y nos van comentando lo que deja esta jornada, las inquietudes que se les presenta, esto de poder llevar estas inquietudes a sus escuelas, el interés porque se involucre más gente, sobre todo en los directivos. Nos están despejando muchas dudas que teníamos con respecto al autismo. Tengo una alumna en el jardín de cuatro años que tiene este trastorno y me está despejando muchas dudas. Estudio en profesorado de inglés, parece que no tiene nada que ver, pero como futuro docente no puedo escapar a la realidad. Estoy en el taller para nivel secundario y universitario, y también, por lo que va hasta ahora, genial, así que muy contenta. Y la verdad me parece que está muy buena esta idea, genial, muy útil, súper a mis expectativas. Soy profesora de educación especial. Todos los años vengo, porque obviamente estamos todo el tiempo capacitándonos y viendo cosas nuevas, así que sí, siempre me pareció interesante. Lo más importante es esto, hacer los expertos a los docentes en detectar señales de alarma, porque es la manera de cambiarle la vida a los chicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.